Hola que tal como estan todos, bienvenidos nuevamente al canal bueno en el video anterior ya había mencionado que vamos a hacer una serie de videos dedicados a Mario Bros y bueno para comenzar vamos a hacer este mural que tengo aqui igual lo vamos a poner en el blog para que lo descarguen y bueno ahora vamos a comenzar con el material bueno vamos a ocupar tres bases como las que tenemos aqui igual necesitamos tres varillas asi de esta medida es de tres metros tambien vamos a ocupar lo que son nuestros grids tengo 120 grids, estan colocados de 10 y de alto tenemos 12 y bueno ahora vamos con los globos vamos a necesitar 48 cafés calibrados al 7 50 verdes calibrados al 7 aqui tengo globos amarillos de esos necesitamos 12 tambien bueno de hecho todos estan calibrados al 7 los blancos necesitamos 17 bueno tambien vamos a necesitar los globos azules este son 353 estan calibrados al 7 y bueno todos los globos que estamos utilizando son de medida 9 como les comentaba es para hacer este mural que tengo aqui que se ve muy padre y bueno vamos a empezar a hacer este bueno y como ya había mostrado en otros videos este la colocacion de estos globos es muy sencillo es solo de meter en los cuadritos de esta manera asi vamos a ir rellenando todos nuestros cuadros con los globos yo voy a poner los cafeses todos primero abajo en la parte de abajo y bueno ya después voy a continuar con los verdes este bueno es muy importante que nuestra primera fila de globos este todos los nudos queden hacia arriba para que no se vean en la parte de abajo asi de esta manera y ya cuando pongamos el siguiente que va aqui pues ya lo va a tapar bien la parte de abajo así Gracias por ver el video. Bueno, y aquí ya acabamos de colocar nuestros globos y este es el resultado que obtuvimos. Bueno, todavía nos falta agregarle unas cositas más, como hongo, estrella, así varias cositas, pero bueno, en otros videos les voy a mostrar como hacerlo. Igual, si alguien está interesado en descargar este diseño, en la descripción vamos a dejar la liga para que pueda tenerla. Y, pues bueno, eso es todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado el video. Y, bueno, ya saben, si les gustó, compartanlo con sus amigos y nos vemos hasta la próxima. Adiós.